El primero de mayo, Día del Trabajador, el Sistema Sanitario de la Comunidad Valenciana se ha quedado sin 1.600 profesionales. 1.600 trabajadores que se han quedado sin empleo. Una situación que denuncian desde los partidos políticos como el Partido Popular o sindicatos como CESIF. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana exige medidas urgentes al Gobierno de la Generalitat para lo que ellos consideran, y cito textualmente, infierno sanitario por el que están ahora mismo atravesando en los hospitales de San Juan, Alcoy y Torrevieja. Además, denuncian que de los 6.600 refuerzos COVID que contrató la Generalitat se vayan a perder 1.600 trabajadores. El diputado autonómico por Alicante y portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, pone en evidencia la deficiencia sanitaria en la comunidad. Los tres hospitales con más demora para una operación son de la provincia de Alicante. San Juan, que es el peor de la comunidad valenciana, con 141 días de demora, Alcoy con 133 y el general de Alicante con 127. A la situación del hospital de Alcoy, donde hemos visto cómo sus profesionales denuncian que el hospital se muere, se une la catastrófica gestión de la Consellería de Sanidad en el hospital de Torrevieja o el colapso en las urgencias del hospital de la Vila. Puig debería cesar a una consellera incompetente para gestionar la sanidad de la provincia de Alicante. En esta línea, Fernando García, presidente de Cersif de Sanidad en la provincia de Valencia, asegura que el cese de contratos COVID agrava el déficit de profesionales en hospitales comarcales, como Gandía, Yiria, Xatiba o Vinaros. Por ejemplo, en el departamento Arnau, en hospitales como Arnau y Yiria, nos están demandando más profesionales de CAES, más celadores, más hospitales administrativos, más especialistas en UCI. Desde luego, hace falta más recursos en esta situación de pandemia que ya la estamos pasando y que hace falta más recursos para atender la patología no COVID, es fundamental contar con los recursos necesarios para dar solución a los valencianos y valencianas. Todo esto mientras se van sucediendo las condenas a sanidad en los tribunales por vulnerar la Constitución e impedir la vacunación a los médicos, los equipos de protección o la obligación de indemnizar por incumplir los criterios de la paga COVID.